El Departamento del Huila es escenario de un hecho histórico para la discapacidad en Colombia. Usted acaba de erradicar un importante documento para ser tenido en cuenta a la hora de estructurar y formular y hacer realidad el Plan de Desarrollo Nacional. Básicamente, ¿cuáles son los llamados o los objetivos que se traza este documento? Pues la verdad es que, como usted muy bien lo dijo, Neiva y el Departamento del Huila se ha convertido en el epicentro de la erradicación del documento más importante que durante más de 200 años. La población con discapacidad estaba esperando, las cuidadoras, todo el sector de víctimas. Fue incluido ya para que quede incorporado por vez primera, oígalo bien, por vez primera dentro de la ruta de navegación de este gobierno del presidente Duque y de la vicepresidencia Marta Lucía Ramírez para que quede ya en curso todas las políticas que tienen que ver con toda la población con discapacidad. Quedará inmerso dentro del Plan Nacional de Desarrollo, quedará dentro de esta carta de navegación. Pero además de ello, por primera vez lo aterrizaremos dentro del Plan Nacional de Desarrollo para que quede inmerso dentro del tema presupuestal. Es decir, esta alta consejería presidencial para la discapacidad lo que viene haciendo es articulando, articulando todos los ministerios, departamentos administrativos, articulándonos con los alcaldes, con los gobernadores, bajándolos a nivel territorial de los municipios, para que lleguemos a todas las zonas rurales, a todas las zonas apartadas del país. Porque si la discapacidad, las personas con discapacidad en las ciudades padecen problemas, se puede imaginar que pasa en la zona rural. Entonces tenemos que llegar y aterrizar para comenzar a segmentar y a sectorizar y a detectar la discapacidad desde cada municipio de Colombia frente a qué tipo de discapacidad tiene para poder comenzar a desarrollar políticas desde el Plan Nacional de Desarrollo.